A todos los que dicen que no nos amamos, que no nos quieren dar más. No nos vamos a dar más que ver. Casi no lo sabemos querer, pero todos sabemos amar. Es que amar y deber no es igual a amar y sofrir, querer desfazar. El que ama, detente, es de ti. El que ama, es de ti. El que ama, detente, es de ti. Y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. El que ama, no puede, es de ti. El que ama, no puede, es de ti. Es de ti. Y nunca sufrir, y nunca sufrir, y nunca sufrir. Y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir. Y nunca sufrir. Y nunca sufrir. El que ama, no puede, es de ti. Y nunca sufrir. El amor no es el final Es que todos sabemos querer Todos sabemos amar